Bien, vamos de nuevo con actualización informativa y esta vez tiene que ver de nuevo con un accidente de tránsito, pero protagonizado por la tripulación y pasajeros de un autobús kilómetro 101 de la ruta al Pacífico. Esto ya es jurisdicción de Santa Lucía, Cozumalhuapa, departamento de Escuintla. Los bomberos voluntarios son los encargados de atender esta emergencia, aunque también están recibiendo el apoyo en este momento de los bomberos departamentales. El objetivo definitivamente es revisar primero si hay pasajeros heridos. Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del percance, se está indicando que únicamente han atendido a varias personas con crisis nerviosa. Es la tripulación y pasajeros de un autobús extraurbano que terminó volcado. La primera línea de investigación señala que el piloto conducía a excesiva velocidad, ya no pudo controlar el vehículo que, como le indicaba, terminó volcado. Ahí tiene usted las imágenes. Desafortunadamente, y gracias a Dios, no estamos hablando de víctimas mortales, personas lastimadas, pero con lesiones leves. No va a ser necesario pareciera el traslado de ninguna de ellas a un hospital. Lo que corresponde en este tipo de casos, eso sí, es en este caso, autoridades de la DGT, verificar si el conductor, el dueño de este autobús, también están al día con el pago de un seguro, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de la tripulación como de los pasajeros. kilómetro 101 de la carretera al Pacífico, jurisdicción de Santa Lucía, Cochumalhuapa, departamento de Escuintla. El conductor de un autobús perdió el control del volante y la unidad terminó volcado.